Hola que tal amigos de youtube como estan? Hoy les voy a presentar como apostar sin dinero solo con un bono de bienvenida que nos da esta pagina Tiberaza Bueno gente lo primero que tenemos que hacer es registrarnos Como ven yo ya se registrado, te dan un bono de 20 soles pero yo ya gasté 10 soles apostando al partido de peru Bueno primero tenemos que registrarnos Ponemos nuestros datos Ponemos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra fecha de nacimiento Tenemos que ser mayores de edad Nuestro género, nombre de usuario, contraseña, repetimos la contraseña Dirección de correo electrónico, país, dirección, departamento Número de contacto, que moneda utilizamos y el código promocional El código promocional yo se los estaré dejando en la descripción y también les estaré dejando un link para que de frente les aparezca el código promocional Si en el caso que no les aparece ponen el código promocional que les estoy dejando en el link Bueno gente después de registrarse ponen todos sus datos Inician sesión Luego de iniciar sesión les voy a enseñar cual es la forma de activar el bono Bueno luego que están en la página principal y ya quieren apostar Bueno gente después de registrarnos, iniciar sesión Tenemos que activar el bono de bienvenida porque el bono de bienvenida no se activa solo Tenemos que poner donde dice bono Le damos click y ahí nos va a aparecer una página Donde va a aparecer una silbeta de bono que estamos viendo ahí Tenemos que deslizarla Luego de deslizarla ahí nos aparecerá que tenemos que activar el bono Donde a mi me sale cancelar tenemos que poner nosotros activar bono Luego de activar el bono ya estamos listos para poder apostar Bueno gente acá como están viendo ya tenemos el bono de bienvenida Lo único que tenemos que hacer es apostar ¿A qué cosa le vamos a apostar? Le podemos apostar a lo que ustedes quieran Partidos de fútbol, juegos online, volei, básquet, etc Bueno aquí es lo recomendado sale en apostar a Perú-Bolivia En el Rusia 2018, Uruguay-Argentina Eso lo dejo a su criterio Yo le aposté a Perú-Bolivia Por el caso de Bolivia porque Bolivia tiene el 4.73% O sea lo que apuestas lo multiplica por 4.73% Y si apuestas por Perú lo multiplica al 1.39% Bueno para apostar es recontra fácil Solo tienes que hacer dos clics Haces un clic acá Apuestas Yo tenía 20 soles Aposté 10 soles Voy a volver a apostar a ver si se puede Y ahí dice haga sus apuestas Ponemos haga sus apuestas Dice su apuesta es aceptada Bueno gente acá tienen que tener mucho cuidado Porque algunas veces ponemos dos clics Tres clics, cuatro clics así Y si salen tres cosas no puedes apostar Por ejemplo yo quiero apostar 10 soles ahora Y me sale eventos incompatibles ¿Por qué salen eventos incompatibles? Porque tenemos tres eventos que queremos apostar Y eso no se puede Solo tenemos que tener uno Mucho cuidado con eso Bueno gente Luego de apostar Tenemos que ver nuestro historial Para ver si las apuestas Se han hecho Bueno abrimos historial Ponemos mis apuestas Y acá salen las dos apuestas Que yo he hecho A Bolivia Que si gano O gano El punto 4.73 O sea 47.30 por juego 47.30 por juego Bueno gente Y esto es todo Si quieren apostar Sin tener dinero Pueden hacer esto Y aparte también se pueden recargar Hay una forma de recargar Con pago efectivo Y aparte si usas pago efectivo Te dan el 120% O sea Si te recargas 20 soles Te dan 120 soles Para que puedas apostar ¡Suscríbete al canal!